¿Cuál va a ser su equipo de gobierno renovado para el próximo periodo si gana o va a incluir en su nómina el equipo de Falcón de la gobernación? Se lo tienen en la mira, gerentes innovadores municipales se preguntan. Hay gerentes innovadores y muy buenos tanto en el equipo de Falcón como en el equipo de las otras organizaciones políticas que me acompañan, te diré. Palavecino es un municipio cuya alcaldía se quedó pequeña para la necesidad del municipio y evidentemente el tema de la nómina que en este momento tiene un costo tremendo, hace inviable ampliar en este momento todo ese equipo, pero sí tenemos que recurrir a profesionales, muy buenos profesionales que tienen las organizaciones políticas que me acompañan. O sea que José Barrera va a ampliar a dirigentes de otras toldas políticas más avanzadas progresistas para el gabinete. Dirigentes no, gente con el perfil apropiado para el cargo y si es dirigente mejor todavía porque uno tiene que tener una visión y yo he aprendido estos cuatro años que es necesario en esos cargos tener una visión profesional y técnica apropiada e impecable, pero al mismo tiempo también tener una visión política del asunto, si tener una visión política de esos asuntos. Pregunta Enriqueta Miranda, en su gestión nos enteramos de reuniones para los desarrollos metropolitanos Iribarra en Palavecino, ¿qué plan tiene para llevar esto en su próxima gestión? Por ejemplo, el tema de la zona industrial que se está desarrollando de manera tripartita, yo creo que es un ejemplo de lo que debería suceder en Venezuela que no sucede. Es decir, ahí estamos, el esfuerzo de la alcaldía, está el esfuerzo del sector privado, el esfuerzo de la gobernación y el esfuerzo del gobierno central. Ahí está PDVSA, ahí está ELIFE, ahí está... ¿La almirante Carmen Meléndez reeditó esa parte? Claro, porque yo hace algunos días fui a la instalación del Consejo Estadal de Políticas Públicas, que es una instancia importante de la cual yo no me puedo sustraer por cuestiones políticos partidistas. Sería hasta... Sería irresponsable de mi parte. Irresponsable de lo más generoso. Claro, pero me gustó escuchar que dentro de las prioridades a nivel regional está el tema de la circunvalación sureste y de la misma zona industrial. Eso es importante no solo para Palavecino, para Palavecino va a significar un antes y un después, pero también para el Estado y para el país. Y el ejemplo de que más allá de las diferencias ideológicas y políticas podamos trabajar en el tema económico sin complejos ideológicos, en ese tema tratando de resolver los asuntos, es un ejemplo que yo creo que poco en este momento se está dando. Además que con la construcción se rectiva la economía y solamente el gobierno nacional puede hacerlo, nadie más. La zona industrial, de lo cual yo me siento orgulloso en mi gestión, porque logramos regularizar el tema de la tenencia de la tierra y entregar verdaderamente para un desarrollo industrial, hacer nuestra parte. Ahí está el IFA, ahí está el PDVSA, ahí está el gobierno nacional, ahí está el sector privado, pero nosotros hemos hecho nuestra parte sin complejo como alcaldía y eso fue decretado Zona Franca y Puerto Seco. Tú sabes lo que significa eso, Gerardo, que toda la mercancía que venga de Puerto Cabello va a llegar a nacionalizarse allí y esos impuestos van a quedar en Palavecino. Si hoy nosotros hemos logrado pasar, que eso es otro de los logros de nuestra gestión, hemos logrado pasar de 30% de autonomía financiera al 60% de autonomía financiera. Con esa inyección de recursos vía impuestos para la alcaldía podemos llegar incluso hasta el 90% de autonomía financiera. Y en la planificación presupuestaria de 2018, ¿cuántos recursos le hace falta para el vecino? ¿Cuánto podrá hacerlo? ¿Por qué la inflación? Con esta situación, solamente para pagar 401 nosotros necesitamos aproximadamente 30 mil millones de bolívares. ¿En sueldos? ¿30 mil millones en sueldos? Ahora, para inversión, suponte tú que nosotros un presupuesto ideal de Palavecino tendría que ser de unos 45 a 50 mil millones de bolívares, pero no puede serlo. Porque el gobierno central nos va a mandar 7 millardos, o sea 7 mil millones. Fíjate, estoy hablándote de un presupuesto ideal de 50 mil millones. El gobierno central nos va a mandar vía situado constitucional 7 mil. Lo que nosotros podemos llegar haciendo un gran esfuerzo en Hacienda, que ha sido exitosa estos cuatro años, es a 28 mil millones de bolívares. O sea, el presupuesto de Palavecino el otro año va a ser de 28 mil millones de bolívares, de los cuales 7 mil millones va a mandar el gobierno central. Es decir, que casi el 70% de ese presupuesto lo tenemos que buscar nosotros vía impuestos en el municipio. En estos días me ha comentado un empresario, yo pago el 7% de impuestos, yo no veo que la alcaldía me devuelva eso. Claro, y él tiene razón, te voy a explicar por qué. Porque aún cuando nosotros estamos recaudando muchísimo más que antes, y ese ha sido uno de nuestros éxitos, toda la plata que llega ya se debe, porque la inflación va seis cuadras más adelante, y si él es empresario lo sabe, si él es empresario sabe que eso es así, y él tiene razón. Poco se ve devuelto a la gente en obras, porque sencillamente cuando ese dinero llega, como pasa en tu casa, cuando te llega el sueldo ya lo debes. Vamos a la pausa rapidito, al regreso más con José Barrera, estaremos viendo por qué él quiere ir a la reelección y el parte de su gestión. Recuerden, 0414 505 1932, arroba jerobie, es mi cuenta en Twitter, ahí podemos interactuar. Esa pregunta es importante.